No, y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo como el lobo, así o no Como que en la cama no mataba mal Y ahora dice que no me conoce, no, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo como el lobo, así o no Como que en la cama no mataba mal No es que me vienes a mí, no puedes escaparte Si era tu luz tenéis sombra y me soñerías a todas partes Nos lograron separar, te enloqueciste escuchar Funtas empatadas y le digo la gente que dónde podría volar En el mundo en el que están hablando, todos están haciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá, por mi vida es formosa Tú me conoces hace años atrás a ver cómo era como ser vos Tú sabes que yo soy real, te lo digo una vez Sé que no es lo más, pero lo digo Daliel Que tú no lo quieres leer, que tú no lo caes y tú no quieres ver Que tú no lo quieres leer, que tú no lo caes y tú no quieres ver Que tú no lo de barico escuchas a mí, me presta pregunta por mí